En reunión con líderes comunitarios, gremios de la ciudad y servidores públicos, el alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, ha expuesto lo que asegura es la difícil situación financiera que enfrenta el distrito y explicó un plan de austeridad que se implementaría en la ciudad próximamente. El alcalde detalló que el presupuesto proyectado para 2025 es de 950.975 millones de pesos, de los cuales el 61% está comprometido en gastos de funcionamiento, dejando un 1.1% para libre inversión, lo que él asegura limitaría el avance en proyectos estratégicos. Nuestro alcalde Jonathan Vázquez hoy nos hizo una exposición relacionada con todas las finanzas del distrito, donde pudo explicarnos a cada uno de nosotros en qué se gastan los recursos de nuestro distrito. Bueno, este espacio que hoy el alcalde nos brindó, primera vez en la vida que un alcalde nos entrega las cuentas, qué es lo que hay para Barranca Bermeja, qué es el endeudamiento realmente, qué debemos, qué nos queda y para dónde va cada presupuesto, porque a veces decimos, no, porque el presupuesto es casi un millón, pero ¿a dónde está? Mire, como hoy él nos lo explica, que esa plata se va dividiendo y lo que realmente queda para la inversión es muy poco. Bueno, la verdad sorprendido gratamente porque es la primera vez que nos invitan a ese tipo de espacios, anteriormente pues era presidente de Junta y a nosotros no nos socializaban este tipo de situaciones. Preocupa obviamente el tema de las finanzas de la ciudad, pero sé que con el equipo de trabajo que tiene el alcalde, nosotros los ediles y los presidentes de Junta vamos a sacar adelante la ciudad, que es lo que se quiere. El alcalde informó que esta situación también impide completar obras importantes del Plan de Desarrollo 2024-2027, como lo son la clausura del relleno La Esmeralda y la finalización del puesto de salud La Floresta, además de enfrentar deudas de 40 mil millones de pesos en sentencias judiciales y conciliaciones y 60 mil millones de pesos pendientes con Ecopetrol. Esta carga financiera, dijo, requiere la aplicación de estrategias que garantice el uso eficiente de los recursos. Es bastante interesante y es muy bueno saber de primera mano todos estos informes para cuando la comunidad nos pregunte, uno poder saber responderles, porque es que a veces somos ambiguos en respuestas porque no tenemos los datos concretos ni los datos certeros para poder hablarle a nuestra comunidad. Nosotros como comunales desafortunadamente no tenemos las condiciones tanto en el tema de infraestructura y lo que esperamos siempre de los gobiernos es que siempre se le invierta un poco más a estos temas que son importantes para que los presidentes de juntas de acciones comunales podamos ejercer nuestras funciones y obviamente las comunidades sean beneficiadas. Para ello, el Plan de Austeridad para el Progreso incluye 10 acciones como la renegociación de la deuda, optimización de los subsidios de servicios públicos y una política de cero papel en la administración, con el objetivo de reducir un 20% de los gastos administrativos al final del cuatrenio. Estas propuestas fueron presentadas para obtener el respaldo de la comunidad y su compromiso con la recuperación económica del distrito. Estábamos todos los responsables de que este distrito salga adelante y hay ideas que son posibles, hay ideas que hay que convertir en realidad. Somos los creadores de esa posibilidad de sacarla adelante. Así que espero que para el distrito, para nuestras familias, para nuestros trabajos, haya esa gran posibilidad de decir que el distrito de Barranca Bermeja se debe convertir en lo que significa ser distrito en el país. Al finalizar enlace noticias podrán ver un video en el cual el alcalde Jonathan Vásquez explica en detalle el estado actual de las finanzas de Barranca Bermeja y los pasos que se van a seguir dentro del plan de austeridad para la ciudad.